y tuvimos el gusto de ver la exposición de la presentación de la obra de Inapropiada que bueno, ella nos va a platicar con más detalle a continuación pues les dejo la conversación y la poderosísima aventura aquí en el Capitán Gallo en este Bazar Pacheco continúa y ahorita voy a tener el poderosísimo gusto nuevamente de platicar con la señorita inapropiada arroba inapropiada con doble A, búsquenla en sus redes sociales que es una señorita poeta, fotógrafa, activista caramba, la verdad es que es una mujer sumamente talentosa pero el día de hoy vino a presentar una exposición de mujeres y cannabis y pues aquí tenemos ni más ni menos que a la señorita ¿viste cómo dice Voz de Radio? aquí tenemos ni más ni menos a la señorita arroba inapropiada ¿cómo está usted? gracias señorita inapropiada ¿qué hay? ¿qué hay aquí? pues nada, aquí echando el humo en este bonito pasar ¿qué tal tu aventura en la exposición? pues bueno, creo que el espacio no sé si ya lo conoce la banda que nos escucha pero es un espacio la verdad sumamente genial porque promueve ahora sí que la autogestión entonces este espacio que tuve acá para exponer me ha encantado sobre todo por el espacio un lugar donde no hay estigmas reales sobre la marihuana sí, todos andamos bien pachecos y la verdad es que un gran mensaje con tu exposición de mujeres y cannabis ¿nos puedes platicar un poco de tu exposición de foto? se llama Morras Quemando y bueno, esta expo lo que trata es visibilizar el consumo de las mujeres para presentarlo como una transgresión a partir de que, pues de varios elementos de uno, las mujeres jóvenes que justo en esta exposición que yo hago me encuentro que son las que más están transgrediendo los roles y estereotipos de género en los espacios de consumo mixtos donde además ellas también notan ciertas cosas particulares como la violencia, como el que ellas no son las protagonistas del cuento y entonces pues en esta exposición lo que hago es hacer las protagonistas a las Morras y bueno, visibilizar un poco la cuestión de su consumo a partir de distintos elementos algunas fotos, la técnica que utilizo fue de retrato y algunos elementos, pues fueron en el espacio público y otros en espacios cerrados pero en lugares como emblemáticos de la Ciudad de México Oye, ¿y las modelos son personas que, son modelos que tú conoces? ¿Eran fotos random? ¿Hola? ¿Qué fuiste encontrando? ¿Cómo fue que materializaste las fotos con el concepto y con las modelos? Pues un día se me ocurrió la expo y hice una convocatoria así en grupos de Morras Pachecas para decir que, bueno, quién quería participar en esta obra que iba a intentar visibilizar esto y esto y entonces, pues bueno, la verdad es que la respuesta fue grande y se sumaron varias hice dos sesiones de fotos a las que se interesaron les mandé los días y la hora y que dijeran más o menos a qué hora podían asistir y se hicieron esas dos sesiones de fotos y ya yo les pedí que ellas llevaran los elementos que quisieran integrar a la foto que representara un poco su consumo en ese sentido ellas eligieron el lugar donde querían tomar la foto ¡Ah, qué chido! Algunas eligieron, pues, ciertos elementos la ropa, los pañuelos ¿Podrías platicarnos un poco de los lugares en donde se tomaron las fotos? Sí, bueno, hay unas que se tomaron en Santo Domingo ¿Chapas? No, en Santo Domingo, en el centro de la ciudad Sí, en Santo Domingo, en Kiosco Morisco porque todos son lugares en la Ciudad de México Ok y otros son en el centro, centro como por República de Brasil justo atrás de Santo Domingo República de Venezuela ¿Tienes alguna foto favorita? ¿Alguna que tú consideres que conceptualiza mejor todo el mensaje que tienes con las morras? No, pues, creo que todas tienen ahora es que lo chido de esta exposición es que muestra la diversidad del consumo, ¿no? La diversidad también de las personas que consumen que al final, pues, eso se convierte en su propia historia sobre su consumo, ¿no? Entonces, pues, tienen sus matices y son diferentes entonces, pues, a mí, la verdad todas me parecen muy chidas justo por esas diferencias, ¿no? que se pueden encontrar entre mamás, artistas La verdad es que están muy chidas yo ahorita perdón, disculpen No, sí Yo ahora que las veía la verdad sí me de verdad y como pienso yo desde espectador que no soy un experto en fotografía que transmites muy chido el mensaje, ¿no? se entiende el mensaje que das viendo la fotografía algunas en particular me parecieron brillantes pero repito solo soy una aficionada Y muy chido ¿en dónde puede ver la banda tu exposición o las tienes estas fotos en redes sociales? ¿o qué onda? No, pues, estas fotos se presentan, ¿no? en distintos espacios más bien solo hay que estar pendientes para cuando es la siguiente presentación por ahora no tenemos ninguna en puerta pero pues lleva exponiéndose en varios lados, ¿no? entonces lo más seguro es que sí en algún otro en algún otro momento se exponga solo es estar pendientes pero pueden seguir mis redes sociales donde, bueno ahí también subo un poco más de mi arte y bueno es inapropiada con doble D y me lleva yo diciendo con doble D con doble D y ya este pues ahí, ¿no? ahí pueden conocer más de mi trabajo artístico ¿y tienes otros proyectos? perdón ¿otras redes sociales con otros proyectos? si quieres compártelos para que la banda se dé una vuelta ah, claro bueno, ahorita también otro proyecto que tengo es la liberación de un espacio justo en el kiosco morisco para morras, ¿no? es para fumar mota y morras se llama Artemamis protesta artística por las usuarias de la marihuana y pues bueno todos los martes nos reunimos ahí entre puras morras para pues obviamente consumir la planta pero también para aprender como siempre algo nuevo o respecto a la creatividad de las mujeres entonces pues cada martes le quedan propuestas nuevas y también se arma una tendida pues obviamente esta cuestión como también para no olvidarnos que claro que la prioridad siempre son los derechos pero en este mundo en el que vivimos que es capitalista pues la prioridad siempre más inmediata también es que las morras puedan autogestionarse su propia economía, ¿no? entonces pues bueno por eso también la intención de las tendidas no es el punto principal sino el punto principal es protestar de manera creativa o artística o sea cuando decimos artístico no nos metemos en este tema de si el arte es arte o no es arte ¿no? para nosotras pues el arte no se separa de lo político en ese sentido todo lo que tenga la intención de transmitir un mensaje pues político ¿sabes? este es arte ¿no? no importa si se ve bonito o se ve feo es es un mensaje muy chido ¿no? entonces pues bueno así funciona los martes la colectiva pues invito también a las morras que escuchan este podcast pues a sumarse todos los martes y pues bueno tengo otro festival que se va a hacer para noviembre que se llama Milagrosa Festival Acanábica y pues bueno este festival es un evento que también hay bazar pero ahí la intención es mostrar los proyectos artísticos de las mujeres ¿no? entonces pues se abre una convocatoria para que las mujeres puedan escribir sus ahora sí que sus artes o sus conocimientos creativos y puedan presentarlos en ese evento ¿no? caramba pues muchas gracias habrá que estar pendiente porque eres una mujer muy activa en valga la rebusnancia en actividades y muy diversa en tus gustos espero que tenemos un podcast pendiente para poder hablar más de poesía y de todas esas cosas que yo la verdad no sé pero tú eres toda una experta algo con lo que te quieras despedir señorita inapropiada con doble D pues nada que las morras nos atrevamos a salir ahora sí que del closet canábico y a defender nuestro consumo y apropiarnos de los espacios públicos y de todos los espacios pues para hacerlos como deseamos que sean para nosotras ¿no? pues muchas gracias señorita inapropiada por esta conversación gracias un mensaje sumamente importante de la señorita inapropiada los invito que busquen su contenido bueno su información que busquen todo lo que ella está haciendo en las redes sociales la neta es que muy buen pedo muy informativo muy buena onda y como buena onda pues siguió todo el desmadre no